¿Qué dicen los datos de tu frecuencia cardíaca? Te propongo comprender esos números para así poder usarlos para mejorar tu salud y tu rendimiento deportivo. Casi todos los relojes inteligentes y rastreadores de actividad física en estos días tienen un monitor de frecuencia cardíaca incorporado y estos datos pueden ser muy útiles para que los corredores podamos medir nuestro nivel de esfuerzo y las adaptaciones al entrenamiento. Pero la realidad es que si querés aprovechar al máximo esta información debes comprender qué significan exactamente esos datos. Así que si estás confundido o confundida con estos números, toma a este vídeo como una especie de curso acelerado sobre los datos de tu frecuencia cardíaca. Y para esto vamos a dividir esta charla en tres pequeñas partes. En cada una de ellas vamos a ver un dato que tenés que conocer. El primero de ellos es tu frecuencia cardíaca en reposo. Un dato que te va a servir muchísimo. De hecho, antes de que puedas entender los números que tu reloj te está arrojando cuando corres, necesitas saber cuál es tu línea de base o tu frecuencia cardíaca en reposo. La mayoría de las personas tienen una frecuencia cardíaca en reposo que va entre los 60 y los 95 latidos por minuto. Sin embargo, este parámetro puede cambiar muchísimo en los corredores, pudiendo bajar hasta los 50 o inclusive hasta cerca de los 40 pulsos por minuto. Especialmente en los atletas altamente entrenados o los corredores que llevan muchos, pero muchos años, muchas temporadas haciendo este deporte. La idea es que para obtener tu verdadera frecuencia cardíaca en reposo, debes medirla a primera hora de la mañana, cuando apenas te despertás, inclusive antes de levantarte de la cama. Y aquí, obviamente, un monitor de frecuencia cardíaca es la herramienta ideal para poder tomar este dato, ya que es lo más práctico. Pero si no contás con uno de estos dispositivos, también podés hacerlo de la forma tradicional, es decir, manualmente. Vamos a seguir los pasos. Para empezar, vas a utilizar siempre estos dos dedos y vas a ponerlos sobre tu muñeca contraria, tratando de buscar el pulso. Para ayudarte, podés tirar un poquito la mano hacia atrás y vas a ver cómo, moviendo un poco los dedos, lo vas a encontrar seguramente muy fácil. Una vez que encuentres el pulso, vas a agarrar un cronómetro, que tranquilamente puede ser el que tenés en tu teléfono celular. Todos tenemos uno. Y vas a contar cuántos pulsos tenés durante 30 segundos. Una vez que tenés ese dato, simplemente multiplicas ese número por dos. Y allí tenés tu frecuencia cardíaca en reposo. Recordá que es muy importante tomarlo antes de levantarte, porque si no ya la frecuencia se dispara y el dato va a ser erróneo. Anotá ese número y tenélo siempre presente porque es un dato muy importante. Ahora vamos a hablar un poquito más de para qué te va a servir esta frecuencia cardíaca en reposo. Y vas a entender cómo para todas las personas puede delatar muchas cosas. Inclusive, para los que practicamos deporte, nuestro grado de entrenamiento. Ahora pasamos al segundo dato que tenés que conocer, que es tu frecuencia cardíaca máxima. Que, como su nombre lo indica, es el número mayor de latidos por minuto que tu corazón puede dar cuando sometes a tu cuerpo a una actividad física intensa. La fórmula estándar para calcular la frecuencia cardíaca máxima es 220 menos tu edad. Por lo que, por ejemplo, si tenés 25 años, tu frecuencia cardíaca máxima va a ser aproximadamente de 195. Si tenés 30, va a ser de 190. Y así va a ir bajando. Pero atención, porque esta fórmula tiene una parte buena y una mala. La buena es que es sumamente sencilla. Y la mala es que no es tan exacta que digamos. Tenés que tener muy en cuenta que se trata de una guía muy general. Y no una regla estricta. Inclusive, hay estudios que han demostrado que esta fórmula suele sobreestimar este valor en las mujeres y subestimar el valor entre los hombres. Y ese, por ejemplo, es mi caso particular. Y hay que entender también que cada cuerpo es un mundo aparte. Según esta fórmula, de 220 menos la edad, a mis 48 años, debería tener una frecuencia cardíaca máxima de 172. Sin embargo, mientras voy entrenando, suelo experimentar picos de encima de 184-185 pulsos por minuto prácticamente todo el tiempo. Por lo tanto, esa no es mi frecuencia cardíaca máxima. Y una cosa muy interesante de estas dos frecuencias cardíacas que vimos hasta ahora es que la frecuencia cardíaca en reposo va cambiando a medida que vamos mejorando nuestro estado de entrenamiento. Tiende a bajar. En cambio, la frecuencia cardíaca máxima no va a cambiar por más que estemos más entrenados. Es decir, que nuestra frecuencia cardíaca máxima no es un atributo entrenable. Lo que sí pasa es que las personas mejor entrenadas necesitan esfuerzos mucho mayores para llegar a esa frecuencia cardíaca máxima. Es decir, no llegan así porque sí, como si pasan a una persona que está muy poco entrenada, que rápidamente sube sus pulsaciones. Y otro punto también interesante es que las personas que están más entrenadas, una vez que llegan a valores cercanos a su frecuencia cardíaca máxima, pueden sostener esos esfuerzos durante mucho más tiempo que una persona que no está entrenada o que está poco entrenada. Y ahora pasamos al tercer dato que necesitas conocer, tu frecuencia cardíaca durante el ejercicio. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que durante el ejercicio intenso, en promedio las personas aumentan su frecuencia cardíaca hasta llevarla entre un 77 y un 92% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Es decir, por ejemplo, para un corredor de 30 años, siempre y cuando hagamos valer esta fórmula inexacta, pero fácil de aplicar, de 220 menos la edad, esta persona tendría una frecuencia cardíaca máxima de 190 pulsos por minuto, por lo que durante un ejercicio intenso se movería entre los 146 y los 177 pulsos por minuto. Por supuesto, y te remarco una vez más, que estos son datos muy generales que sirven como referencia para entender cómo trabaja nuestro cuerpo. Después, cada persona es un mundo aparte, por lo que además de considerar tu frecuencia cardíaca, tenés que considerar tu percepción del esfuerzo. En el mundo son muchísimos los corredores, ciclistas y triatletas que prefieren entrenar en base a su frecuencia cardíaca y este método tiene varias ventajas para medir el esfuerzo. El más interesante de ellos es que cada vez más dispositivos los traen y estos dispositivos son cada vez más accesibles para todos. Marcar tu ritmo de entrenamiento de acuerdo a tu ritmo cardíaco es una excelente manera de controlar la intensidad en los días de rodaje suaves, por ejemplo, en donde en líneas generales no deberíamos pasarnos de los 128, 130, 135 pulsos por minuto para la mayoría de nosotros. Además, entrenar de acuerdo a tu frecuencia cardíaca es una buena forma de hacerlo para los que están empezando en este deporte. Para estas personas seguramente las carreras más cortas, a ritmos más lentos van a aumentar más su frecuencia cardíaca y a medida que vayan entrenando podrán ir aumentando la distancia y el ritmo gradualmente según responda tu corazón a la actividad. Es una buena forma, como decíamos, para entender cómo estamos entrenando y si vamos por el buen camino. Otra cosa muy común y que muchas veces preocupa a muchos corredores es ver que su ritmo cardíaco aumenta considerablemente cuando están entrenando. Pero hay que entender que en mayor parte esto es normal simplemente porque nuestros músculos están demandando más oxígeno y ese oxígeno llega a partir de la sangre y esa sangre va a llegar más gracias a que nuestro corazón late con mayor frecuencia. Pero, como te dije recién, esto es un proceso y nuestro cuerpo se va a ir adaptando a medida que vayamos llevando temporadas, años en este deporte haciendo actividad física de forma regular. Es algo totalmente normal y también tienes que tener un poco de paciencia. No obstante, también puede ocurrir que haya alguna frecuencia cardíaca anormalmente alta, una condición llamada taquicardia. Pero esto generalmente se asocia con la frecuencia cardíaca en reposo. Sin embargo, si sentís que tu frecuencia cardíaca es demasiado alta para la actividad que estás realizando deberías tomar nota y si ves que continúa sucediendo mi recomendación es que no lo dudes y vayas a ver a un médico especialista para que te controle y que en todo caso te quedes tranquilo o tranquila sabiendo que las cosas están bien y simplemente se trata de que te estás esforzando que estás entrenando. Y atención porque otro dato muy interesante de la frecuencia cardíaca en reposo es que también puede indicar si estás sobreentrenado por lo que siempre es buena idea registrar esta frecuencia cardíaca en reposo antes de empezar un nuevo ciclo de entrenamiento. Tener estos registros te va a ayudar mucho como decíamos, no solamente a mejorar tu rendimiento deportivo sino también a cuidar tu salud. Si llevas este registro y notas que tu frecuencia cardíaca en reposo de repente aumenta en más de 7 pulsos por minuto es probable que estés ante un cuadro de sobreentrenamiento y sea momento de bajar un poco las cargas y volver a dar las cartas de rearmar este plan de entrenamiento que estás llevando replanteártelo y ver si no es demasiado para tu caso. En síntesis, tu frecuencia cardíaca es una excelente herramienta para medir tu estado de entrenamiento. No obstante, siempre tenés que tener presente que lo principal es escuchar a tu cuerpo estar atento a todas las señales que te va dando. La frecuencia cardíaca es una más de ellas pero por supuesto que hay muchas más. Y ahora quiero preguntarte si este video te gustó si te aportó algo si fue así te pido que le dejes tu me gusta y también te pido que dejes debajo algún comentario y si ese comentario empieza con las palabras frecuencia cardíaca me voy a poner también muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá. También te voy a pedir si es posible que compartas este video con tus contactos de WhatsApp con personas a las que les interesen estos temas o en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo video de este canal para el que falta poco abrazo de Finisher para todos. ¡Gracias!